Hola, ¿qué tal? Soy Bruno de Casanova y soy estudiante en una de las mejores escuelas de 3D del mundo. Y he decidido crear este curso para que tú puedas meterte de pleno en esta increíble materia de la animación 3D. Te guiaré desde cero hasta asentar unas sólidas y fuertes bases para que, dentro de nada, puedas estar creando tus primeros planos de animación 3D. ¿Y cómo lo haremos? A través de clases tanto teóricas como prácticas. Guiándonos siempre por los doce principios creados por Disney y que rigen todas las películas de animación 3D. Déjame enseñarte dos fragmentos de dos trabajos que yo he realizado con todo el conocimiento que te voy a proporcionar en este curso. Y que realmente estoy convencido que con un poco de esfuerzo por tu parte vas incluso a conseguir hacer cosas mejor que las que vas a ver. ¡Suscríbete al canal! Espero que me dejes acompañarte durante este fantástico camino y nos vemos ya en la primera lección. ¡Hasta ahora!